¡Hola! Bienvenidos a todos del canal, espero que estén muy muy bien. Hoy día vamos a estar probando maquillaje muy entretenido, en específico vamos a probar una marca nueva con su kit icónico de final de año. Esta marca es Esteloter, nunca he probado esta marca y en este kit tenemos skin care, maquillaje, así que voy a estar abriéndolo con ustedes. Lo mostré en un unboxing que hice hace unos videos atrás, pero no he visto en detalle todos los productos, no los he abierto uno a uno, así que vamos a estar haciendo eso y creando un look con todo lo que venga aquí, sobre todo con maquillaje, así que si es que les gusta la idea, si es que están emocionados y emocionadas y que les cuente más o menos mi opinión sobre Esteloter, no olviden darle un like a este video. Tampoco olviden suscribirse al canal porque subo videos todos los días hasta el 25 de diciembre. Estamos aquí en Vlogmas esperando la Navidad, así que espero que se quede. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, partamos abriendo esta cajita. Esta caja de Esteloter es la nueva maleta de maquillaje Esteloter, que la pueden encontrar en bastantes partes si no me equivoco, pero yo aquí tengo la información de Falabella y tiene un valor de 189.990. Ojo que la marca sí me envió esta cajita, pero para una campaña de Instagram, así que no tengo ninguna obligación de estar mencionándolo aquí en YouTube. Simplemente quiero hacer un video un poco más largo para poder aprovechar este paquetito. Encuentro que es algo que alguien se le podría ocurrir regalar o algo así y ver si realmente vale la pena o no. Se supone que ese es su valor, que está con un 60% de descuento, que realmente el valor que tiene contando producto uno por uno son de 463.900 pesos. Así que es bastante, es bastante. No les voy a mentir, yo nunca probé esta marca porque sus precios son bastante elevados. Es una marca más de lujo que alta gama, por ejemplo, comparándolo con Urban Decay o Anastasia Early Heels. Y esta marca no es tanto de sacar lanzamientos que estén como relacionados con la moda, con lo que estén tendencias, sino que sacan productos un poco más clásicos. Tienen una línea muy completa, pero clásica. El hecho de que no sigan tendencias no tienen nada de malo, simplemente es otro estilo de marca. Pero definitivamente yo sé que muchas, muchas creadoras de contenido alrededor del mundo tienen favoritos. Así que estoy muy emocionada de probarla por fin. Voy a abrir esta cajita y sacar el kit que trae. Ustedes abren esta caja y viene este cosmetiquero rojo precioso, muy navideño, que tiene detalles dorados, como unas estrellitas. Miren por favor lo lindo que es, de verdad. Yo no me imaginaba un cosmetiquero tan grande. Encuentro que ya viendo esto vale la pena, o sea, si le regalas esto a alguien. Ya es un regalo muy grande de Navidad. Y adentro, cuando la primera vez que yo lo abrí, venía una caja, ojo, con todos los productos dentro. Yo ahora solamente tengo los productos así, en sus packagings como de papelito, para hacer el video un poquito más rápido. Y en el video que mostré un poco sobre este, sobre este paquetito que me había llegado, al igual que otros paquetes de otras marcas, mostré dos productos que abrí. Abrí este, que es un desmaquillante, si no recuerdo mal. Así que no lo vamos a estar ocupando hoy día, pero sí, sí lo voy a estar probando para ustedes. Es el Gentle Eye Makeup Remover, que es para todo tipo de pieles. Así que me gusta que sea gentle, o sea, que sea gentil, sobre todo en los ojos. Y también abrí un mini paquetito. También de Skincare. Y es el Serum Advanced Night Repair, que este es un serum muy famoso de la marca. Creo que es uno de los productos más vendidos que tienen. Así que también estoy muy emocionada de probarlo. Pero bueno, eso era lo único que había abierto hasta ese minuto. Así que ahora sigamos con los otros paquetitos. Tengo este otro que también me tiene que darse Skincare. ¡Uh! No sabía que venía tan bien en full size. ¡Wow! O sea que viene un mini y un full size de este serum. Estoy demasiado feliz porque siento que este serum me puede servir para viajes. Lo puedo dejarse alliadito hasta unos dos meses más que voy a viajar. Y por mientras probar este, ver qué tal cómo va con mi rutina de noche. ¡Uh! Me encanta. Sale que se puede aplicar a MIPM, es para todo tipo de pieles. Y se pone antes de la cremita. Sale que es un complejo multirrestaurador sincronizado. Así que nada, me tinca mucho. Quiero igual leer más sobre este producto para ver exactamente qué hace. Después fijarme si es que realmente noto diferencias o no. Ya, vamos con otro paquetito. Esta es como una cajita parece. ¡Ah! Estos son labiales. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué emoción! Esta cajita trae dos labiales. ¡Uy! El packaging ya también es muy muy lindo. Es muy navideño. Se los voy a mostrar de cerca. Oye, me puse una polera blanca porque no sabía más o menos qué maquillaje íbamos a hacer. No logro ver exactamente bien las tonalidades de los labiales y las paletas. Entonces, quería algo neutro, cosa que vaya con todo. Pero al parecer tenemos un rojo. ¡Oh! Miren el detalle de este labial. Miren, por favor. Tiene puros copos de nieve. ¡Wow! Precioso. Así que tenemos este rojo que es el Pure Color Envy. En el color 340 Envy. Tenemos este que me tiene que hacer más un nude. ¡Uy! Sí. Igual de lindo. Este es el Pure Color Envy. En el color 440 Irresistible. Este me tiene que que lo ocuparía mucho. Miren, de nuevo tiene todo este como estampado de copitos de nieve. ¡Qué precioso, precioso! Y me gusta que por fuera igual tengan diferencias. Que el rojo realmente tenga este detalle rojo y el otro sea simplemente dorado. Así puedo saber exactamente cuál es cuál. Voy a abrir aquí esto. ¿Qué será esto? Me diría que también debe ser skincare. Tal vez la cremita. Aquí tenemos la Revite Lizing Supreme Youth Power Cream. O sea, es una crema rejuvenecedora. Y sale que se puede aplicar AM y PM en toda la cara y el cuello. Ideal combinarlo con este serum. Así que tenemos este mini. Y no sé si es la misma cremita que viene. Pero en formato grande. No estoy segura. Tal vez esté equivocada. Sí, es la misma. Entonces tenemos el mismo concepto con los serums. De uno grande y uno pequeño. El mismo concepto con las cremitas. Una grande y una pequeña. Perfecto para viajes. Mucha gente va a viajar este verano. Así que también si lo regalan en Navidad sería bastante útil. Y ahora si no me equivoco solamente nos faltan tres productos de maquillaje. Nos faltarían las paletas. Y creo que viene una máscara de pestañas. No sé si otro labial. Pero todo viene aquí juntito. Así que primero tenemos esta separación. Y tal vez aquí ven el otro labial. Que me parece que es un labial o tal vez un gloss. Sí, y la máscara de pestañas. Tenemos estos dos productos. De nuevo un packaging precioso. Y esta es la máscara de pestañas Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Así que debe ser una máscara de pestañas como más voluminizadora. Y el packaging es muy elegante. Todo de esta marca siempre me da una vibra muy elegante. Y tenemos este que es el Pure Color Envy. En el color 107 en Tender Trap. Pero no sé si esto será un gloss o un liquid lipstick. El color está precioso. De nuevo el packaging también va muy bien con el cosmetiquero. Si es que es un liquid lipstick me tinca muy lindo. Y si es que es un gloss también. Porque los glosses rojos si es que son como más translúcidos me gustan mucho. Pero ahí vamos a ver cuando lleguemos al momento de hacer el maquillaje de labios. Para ver qué tal, cuál escogemos. Y tenemos las dos paletitas. De nuevo muy en temática con todo el resto de la colección. Así que veámoslas por dentro. Voy a partir con la paletita de ojos. Esta es la Estée Lauder Pure Color Envy Eyeshadow Palette Enchanted Glam. Si no me equivoco trae nueve colores. Uh, es muy linda. Muy clásica pero a la vez colores que me gustan mucho. Porque tiene tonalidades más rositas. Si no me equivoco hay solo dos mates reales. Y todos los otros son brillos. Pero miren esta paleta. Wow, muy muy bonita. Yo creo que voy a insertar swatches cuando vayamos al look de ojos. Porque quiero ver qué tal la calidad. Nunca he probado una fórmula de sombras de esta marca. Ni bueno, de nada. Me gusta mucho porque tiene... A pesar de que la mayoría son como metálicos o satinados. El cremita y el negro son mates. Pero tenemos este cafecito que se ve medio satinado. No tan intereso. Así que igual puede servir para la cuenca yo creo. Pero estos colores brillantes como grandes de la paleta. Me tienen muy muy tentada. Se ven muy lindos. Y ahora para la paleta de rostro. Esta es la Estée Lauder Pure Color Envy Cheek Enchanted Glow. Y esta trae tres productos. Aquí me creo que trae un bronzer y trae rubores tal vez. Uh, es un trío de bronzer, iluminador y rubor. Y estos colores también están preciosos. No tiendo a ocupar mucho paletas de rostro. Porque a veces siento que los colores no me quedan tan bien. Pero estas tonalidades yo creo que me van a ir muy bien para mi tonalidad de piel. Son súper claritos. El packaging, todo ese como print que tiene de copos de nieve me fascina. Ellos serían todos los productos que vienen en este cosmetiquero. Así que bueno, ya podemos partir. Yo ya hice mi skin care. Es bastante tarde hoy día. He tenido clientas ya que es un viernes. Entonces estoy grabando bastante tarde. No sé si es que quiero probar por primera vez los productos ahora. Ya he tenido mi skin care hecho. Tal vez prefiero dejarlos como para una reseña completa. Que pueda tal vez hacer en Instagram. Al probar estos dos productitos. Y mejor enfocarnos en el maquillaje que es lo central de esta colección. Así que creo que voy a hacer eso. También tenemos el desmaquillante. Así que tal vez lo pruebe hoy en la noche. No sé. Tenemos un carrete acá en mi casa. Si no son de Chile. Siempre digo carrete. Se refiere como a una junta de amigos. Una party. Una fiesta por decir. Pero sin ningún motivo. Simplemente juntarnos con amigos en la noche. Así que obviamente voy a estar con este maquillaje. Quiero hacer algo ojalá medio intenso. Con las paletas. Tal vez vaya por el rojo. Para aprovechar. Pero bueno. Voy a ir a poner mis cejas en el rostro. Porque no he hecho nada de maquillaje. Voy a poner un poquito de primer. Y partamos con la paletita de ojos. Ya. Entonces partamos con esta paletita. Miren los colores. Están preciosos. Voy a insertar los swatches ahora. Y creo que voy a partir con este color. Como les comentaba. No estos los swatches. Todavía los voy a hacer cuando termine el video. Así que no sé exactamente cuántos satinados son cada uno. Pero no importa. Voy a partir con este para ver cómo me va. Espero tener suerte. Porque creo que sería un muy buen color para la cuenca. Y tal vez suavizar después con ese arriba. Con ese color un poquito más claro. Así que partamos con el café. Para ver qué tal la pigmentación. Están bastante prensadas. No tienen tanto residuo. Y voy a empezar a aplicarla aquí en la esquina exterior. Con un difuminador. Está pigmentando bien. Y no tiene residuo en el rostro. Como son un poquito más prensadas. Definitivamente pigmenta. Y se ve un poco brilloso. Pero como un satinado suave. Sirve como mate definitivamente. No me molesta. Voy a difuminar un poquito las orillas. Sin nada de producto extra. Primero. Para ver qué tal cómo nos va. Se difuminan bastante bien las orillas. Pero creo que necesitamos un color un poco más claro. Para poner sobre la cuenca. Así que voy a poner este de por acá. De nuevo se ve como un satinado. Incluso un poco más brilloso que el café. Pero está funcionando. Funcionando para ponerlo en la cuenca. Difuminar al final. Esta paleta te va a entregar casi un look total de brillos. Pero está bonito. Al ser un satinado en un metálico. Igual logra definir la cuenca. Y ahora voy a volver al cafecito oscuro. Y voy a poner un poquito más. ¿Dónde lo habíamos perdido? Un ahumado muy fácil. Rápido. Y creo que funcionó bastante, bastante bien. En la misma brocha donde estaba ocupando el color más claro. Voy a tomar un poco de este color mate. Como cremita. Y vamos a ponerlo en el hueso de la ceja. Si escuchan eso. Es que Pepino está loquísimo. Y Pancho está intentando controlarlo. Pero es una bestia. En ese momento la adolescencia llegó fuerte aquí. No sé qué hacer. Normalmente son esos los que quiero ocupar. Pero el único problema es que no sé si va a ir con el labial rojo. Yo creo que de los brillos grandes. Como los tres colores más grandes rosados. Este sería tal vez el que más va a ir con rojo. Este no. Estos otros no. Porque son muy fríos. Así que voy a probarlo. Voy a probar este color de aquí. Con mi dedo. Se siente una fórmula similar a los otros colores. Y voy a ponerlo en el párpado móvil. Veamos si es que destella tal vez un poquito más. Sí. Es una fórmula bastante linda de brillo. Bien cálida eso sí. Se está viendo ahora en el párpado un poquito más cobre de lo que me gustaría. Pero es simplemente una preferencia personal. A mí no me gustan mucho las tonalidades cálidas. Sobre todo anaranjadas. Pero no está mal. Definitivamente sí puede hacer un look bonito. Quiero agregarles que en el interior del párpado móvil este. Que es un brillo más clarito. Más como un champaña. Sí. También está muy lindo. Al final esto crea como un look suave en los ojos. Bastante satinado en su mayoría. Con tal vez un poquito más de brillo en el párpado móvil. Sobre todo en la esquina interior. Pero es una calidad de sombra fácil de ocupar. Una pigmentación intermedia diría yo. No es como algo que vas a encontrar en Anastasia Bell Heels o en Hura Beauty. Pero sí se puede trabajar. Y definitivamente puede crear un look bien smoky. Así que voy a recrear esto en este ojito. Voy a avanzar con mi maquillaje de rostro. Y vamos a continuar con paletita de rostro. Lo que me tiene muy emocionada. Ya. Puse mi base corrector. Seguí todo. Así que podemos ir con la paletita de rostro. Ah. Y también puse los primeros dos colores cafecitos que puse en la cuenca aquí abajo. Y me está gustando mucho como queda este look de ojos. Encuentro que esta marca es todo sobre como lo glam, clásico, todo lo atemporal. Así que me gusta, me gusta bastante. Obviamente ustedes saben que a mí me encanta el color. Me encanta el brillo mega intenso. Entonces esto no sería para mí algo que voy a ocupar siempre. Pero creo que mucha gente se sentiría cómoda y bonita usando este tipo de productos. Vamos con la paletita. Entonces vamos a partir con el bronzer que está por aquí. Creo que es mate. Creo que no tiene brillo. Voy a ir con una brochita. Se ve bastante claro. Así que no creo que tenga demasiada pigmentación. Igual lo puedo notar un poco aquí. Sí. Queda un poco de color. Es cálido. No se veía tan cálido en la paleta. Encuentro que la piel igual se está viendo un poco cálido. Pero no mega anaranjado en todo caso. Como para no ocuparlo. Fácil de difuminar. Al ser un color tan suavecito. Finalmente está bien bonito. Sútil. Si es que te gusta tal vez como contornear o tener algo mega bronceado. Dependiendo de tu tonalidad de piel. No sé si lo logres con esto. Un poquito en la nariz. La frente. Y ahora pasemos al iluminador. Que igual estaba pensando que tal vez puede ser un poco oscuro para mí. Tiene un subtono bastante rosadito. Pero se ve muy lindo. Yo creo que va a ser un poco oscuro para mí. Lamentablemente. Miren ahí. Ahí hay un swatch. Pero se ve muy lindo. Incluso se ve como bien pigmentado. Como bien brillante. Pero no con sparkle grueso. Es súper finito el destello que tiene. Voy a poner un poco. Solo un poco. Y esperemos que no dé como un efecto oscuro. En los puntos altos de mi pómulo. No. Creo que se está viendo bien. Obviamente a la luz se nota el glow. Y ahora como apliqué poquito no se ve como una mancha acá. Hay que tener ojo con los colores de iluminadores que uno ocupa. Porque si es que son muy oscuros te pueden dar como un manchón. Y solo uno se da cuenta de eso cuando no están a la luz. Pero este está precioso. Muy muy lindo. Poner un poquito en la puntita de la nariz. De lo que queda en mi brocha. En los otros puntos altos del rostro. Insisto. Este maquillaje me está dando como muchas vibras de glamour. Como Hollywood. Algo así. Y ahora vamos con el rubor. Que se ve un color precioso. Me tiene que ver a ser bien pigmentado. Así que voy a sacar el exceso. Y apliquémoslo en las mejillas. Está muy lindo. Definitivamente construible. Y todos los colores van muy bien entre sí. A pesar de que es un poquito más rosado el iluminador. Y el rubor definitivamente también es bien rosadito. Encontro que se ve como algo clásico en el rostro. Y que va a ir con todo. Lo mismo con la sombra. Ahora que ya la tengo en los ojos. No creo que choque con los labiales rojos. Eso es algo bueno. Que todos los productos vayan bien entre sí. En la maleta. Que puedas hacer una rutina completa. Solo con estos productos. Voy a aplicar un poquito de Setting Spray. Que de NYX. Y esperamos a que esto se selle. Se seque bien el Setting Spray. Y seguimos con la máscara de pestañas. Sigamos con máscara de pestañas. Lo único que agregué. Que no mostré ahora. Fue un poquito de alineador negro. Sentía que iba a ir súper bien. Con todo este maquillaje bien glam clásico. Así que vamos con la. Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Vemos que tal como es el cepillito. Ah bastante clásicos. Como los que me gustan. Estos que son así grandes. Generalmente en mi opinión. Cepillitos. Así distribuyen muy bien el producto. Así que. Ya encrespé mis pestañitas. Voy a empezar a hacer capitas. Voy a poner una capa primero en este ojito. Para que puedan ver la diferencia con el otro. Esta fórmula se está sintiendo. Ni muy. Ni muy seca. Ni muy acuosa. Justo como me gusta. Ahí pueden ver una capa. En este ojito. Nada en este. Voy a dejar que se seque un poquito. Y vamos a hacer una segunda capa aquí. Para comparar. Como se ve sin nada el producto. Y mientras. Tengo que escoger. Que labial voy a ocupar. Porque definitivamente va cualquiera. Así que. Cuando terminemos con la máscara de pestañas. Voy a mostrarles los swatches de estos. Vamos con la segunda capa. De máscara de pestañas. Definitivamente se puede construir. Con esta segunda capa. Estamos teniendo aún más volumen. Pero. Me gusta que el volumen sea desde la raíz. Y no esté dejando las puntitas de las pestañas gruesas. Uy. Encuentro que definitivamente hay un cambio. O sea. Se notan mis pestañas mucho más gruesas. Bien negritas. Y fue fácil de trabajar. La encuentro con dos capas. Está bien. Así que voy a hacer lo mismo en este ojito. También poner. En las pestañas. Inferiores. Tengo que ver obviamente. Cómo dura esta máscara de pestañas. Si es que vale la pena o no comprarla. Porque obviamente es un producto más caro. Y ustedes saben que amo las máscaras de pestañas económicas. Generalmente digo que no vale la pena gastar mucho. Una máscara de pestañas. Puedes conseguir una excelente. En por ejemplo. Essence. Catrice. Maybelline. Y L'Oreal. También tienen excelentes máscaras de pestañas. Esta igual puede ser una buena fórmula. Por lo menos de forma inicial. Me gusta mucho cómo se ve. Cómo se aplicó. Fue muy fácil. Así que voy a estar fijándome en la noche. Si es que cae residuo o no. Y por último. Terminemos con los swatches de los labiales. Así que voy a hacer. Voy a partir haciendo swatches de este labial. Que como les digo. No estoy segura si es un gloss o un labial líquido. Al parecer es un gloss. Uy. Es un gloss muy muy lindo. Un gloss rojo. Semi-translucido. Ahí pueden ver el swatch. Obviamente ahí está bien concentrado. Veamos cómo se ve. Si es que uno lo distribuye. Claro. Deja como un aspecto más. Más satinado. Suave del pigmento. Y a pesar de que yo digo que es satinado. No es que tenga brillo. Sino que es un efecto gloss. Como de reflejo de la luz. Nada de partículas de brillo. Está muy lindo. Está muy muy lindo. Y creo que me gustaría ocuparlo. Y ahora vamos con los labiales en barra. Voy a hacer ambos swatches juntos. Me da mucha pena. Porque en verdad son preciosos estos labiales. El rojo que es el 340. Y el que es más nude que es el 440. Como un nude medio rosita frío. Uy. Este. Este color yo creo que va a ser de mis favoritos. Ahí tienen los swatches. Como ven es una fórmula como satinada. No es mate para nada. Tiene un poquito de reflejo de la luz. Y se sentían muy muy cremosos. Creo que sean labiales en barra de larga duración. Al tener este acabado un poquito más glossy. Y no sé cuál ponerme. Realmente no lo sé. Creo que ambos quedarían muy bien. El gloss también. Estoy tentada en ponerme el rojo. Porque. Para que sea como bien navideño. Pero me ha miedo que hacer. Al ser una fórmula un poquito más satinada. Y en barra. Cremosa. No me dure mucho. Y tal vez se salga un poquito de los bordes. No tengo un delineador rojo aún. Aún no lo compro. Ya. Esta semana sí o sí lo tengo que comprar. Porque he estado probando muchos labiales rojos. Y no he podido ocuparlos demasiado. Porque no tengo un delineador. No sé. ¿Me voy por el rojo? ¿Me voy por el clásico o no? Yo creo que sí. Ya. Delineemos los labios con algo oscuro. Que nos ayuda un poco a tener una barrera. Por lo menos. Este es de Essence. En el color 05 Famous. Así que voy a delinear rápidamente. Me gusta que estas palitas tienen espejo. Como ven. No es un rojo. Es más como un burdeo. Pero nos va a ayudar. Ya tenemos labios delineados. Y vamos con la garra. Este es un rojo clásico. Definitivamente es bien cremoso. Se ve un poquito como de un efecto degrade con el delineador. Ya que era más oscuro. Estoy difuminando un poquito con el dedo. Para que no se vea demasiado marcado. Así se vería el labial. Creo que es muy lindo. Y muy cómodo. Súper. Súper pigmentado en una pasada. Entonces no tuve que pasarlo muchas veces. Y eso ayuda a no tener exceso de producto. Y que se mueva para todas partes. Siento mis labios hidratados con esta. Con esta fórmula. No siento que se esté sellando. Pero sí se mueve bastante. Así que tal vez ocupar un delineador. Como lo que yo hice. Ayude harto. Creo que intenté arreglar algo en el labio. En el arco de copio. Yo creo que lo arruiné. Ignorenlo. Si es que no se ve una aplicación muy precisa. Pero ya con esto terminaríamos el look. Bueno. Ahora pueden ver mejor el resultado final. Ya alejando un poquito la cámara. Pueden captar más el resultado final de todo el rostro. Me gustó mucho todo. Pero sí tengo algunos favoritos. Definitivamente. Obviamente esto es solamente respecto al maquillaje. Porque no probamos el skin care. Pero si viene una reseña. No se preocupen. Van a poder ver eso muy pronto en Instagram. Y lo más probable es que se vuelva un producto favorito. Favorito o algo así. Que destaque demasiado. Lo incluye en algún video aquí en YouTube. Pero de mis favoritos. Yo creo que tenemos la paleta de rostro. Me gustó mucho, mucho, mucho. Estoy muy feliz con esta paleta. Y siento que la ocuparía bastante. Me gustó mucho el labial más rosadito. Y la máscara de pestañas por ahora. Este igual tiene como un asterisco. Porque tengo que ver como dura. Pero definitivamente estos dos productos son mis top. Diría que el producto que está como más abajo. Que menos me gustó. No, no encuentro que sea malo. No es como que no lo recomendaría. Pero que simplemente no es tanto de mi estilo. Es la sombra de ojos. A pesar de que realmente me encanta este look. Y siento que con un labial así intenso. Lo llevas al otro nivel. Y este básicamente es un look clásico. Navideño o de final de año. Así que esta paletita. ¿Quién se la recomendaría? Se la recomendaría a alguien que tal vez. Le cueste un poquito más jugar con los colores. En los ojos. Que quiere una fórmula fácil de difuminar. Pero que pigmente bien. No de forma demasiado intensa. Pero que sí se noten los ojos. Terminas teniendo un look full satinado. Y con un poquito de brillo. Con los colores más especiales de la paleta. Aparte puedes crear un delineado con este negro. Encuentro que hay una buena gama de colores. Sí me gustaría tal vez que estos dos colores fueran full mates. Pero realmente es una cosa de gustos. Y creo que igual el hecho de que sea todo satinado. Como con ese brillo muy suave. Así que de este acabado de maquillaje muy glamoroso. Muy Hollywood. Muy clásico. Que creo que es bastante típico de la marca. Así que estoy demasiado feliz con todos estos productos. Creo que los voy a disfrutar. Y los voy a poder incorporar en mi rutina mucho. Estaba muy emocionada de recibir este paquetito. En cuando me contactan de marcas que no he probado. Realmente es una oportunidad increíble para mí. Para poder testear. Hacer más contenido para ustedes. Y saber incluso aún más de maquillaje. Mi idea siempre es poder ayudarlos a ustedes. A saber qué comprar, qué no comprar. Y ser una experta realmente de todas las fórmulas. Poder testear muchas cosas para ir comparando. Si es que algo vale la pena o no. Hablemos de eso entonces. Este set navideño de final de año de Estée Lauder. Que supuestamente cuesta como 400 y tantos. 400 mil y tantos pesos. Que puedes conseguir con un 60% de descuento en este momento en tiendas. ¿Vale la pena? Yo diría que va a valer la pena según tus gustos. También teniendo en cuenta que tenemos skin care. De alta, alta gama. Con esto yo creo que ya vale mucho la pena. Sobre todo con el serum. Que creo que es un favorito icónico de mucha gente. Muy famoso en la industria del skin care. Más tener casi un full face. Ojos, rostro y labios. Creo que vale la pena. Tienes que ver bien tus gustos de maquillaje. Si eres más una persona de muchos colores pasteles o neones. Te encantan las tendencias a hacer delineadores gráficos. Cosas así. No creo que esto sea para ti. No es la estética de la marca. Pero si es que te gusta un maquillaje glam. O si estás buscando regalarle a alguien un set de maquillaje para el día a día. Que le va a servir muy bien llevar un maquillaje suave. O algo intenso para la noche. Creo que le gustaría mucho. O sea, me imagino por ejemplo. Comprando ahora a mi mamá este set de maquillaje. Y creo que le gustaría bastante. Diría que lo único que le ocuparía sería el labial rojo. Pero todo lo otro lo lograría incorporar en su rutina. Ya que es una persona que le gusta maquillarse en ocasiones especiales. Y muy suave. Pero también siento que si le regalara esto por ejemplo. A una colega mía que ama el maquillaje. Pero que siempre anda full arreglada. Siempre outfits y una moda muy clásica. También lo disfrutaría muchísimo. Depende de tu estilo. Pero en cuanto a la calidad de productos. Y a la cantidad de productos que vienen. Creo que sí vale la pena el precio. Obviamente yo no puedo meterme a la billetera de nadie. No puedo decirles como. Sí o sí vale la pena. Cómprenlo. Va a ser muy ambiguo esa respuesta. Pero por ahora. Por lo que ya he probado. Creo que está bastante bien. Tiene este cosmetiquero increíble. Demasiado lindo. Y todo combina. Todas las paletitas. Los labiales. Todo combina con este packaging. Con este súper cosmetiquero mega grande. Perfecto para. No sé. Llevar tu skin care y maquillaje adentro. Incluso creo que yo así lo voy a ocupar. Muchas veces separo mi skin care y maquillaje. No tengo nada tan grande para llevar todo. Y esto queda perfecto. Aparte son los colores de Gryffindor. Así que definitivamente es bastante Harry Potter esco. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta reseña. Que les haya servido. Díganme qué opinan ustedes de los productos. De los labiales. La paleta de rostro y la paletita de ojos. Yo encuentro que realmente quedó un look muy muy bonito. Y muy clásico. No olviden darle un like a este video si es que les gustó. Si es que lo disfrutaron. Si es que estaban ansiosos y ansiosas de ver que había en esta maletita. De final de año este loter. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mis futuros videos. Porque recuerden que estoy subiendo videos todos los días hasta el 25 de diciembre. Y con eso yo me despido. Y nos vemos mañana. Chao.